Las máquinas superarán a la humanidad, predicciones del jefe de ingeniería de Google, Raymond Kurzweil, nacido el 12 de febrero de 1948, inventor, músico, empresario y científico estadounidense, especializado en ciencias de la computación e inteligencia artificial, el cual desde el año 2012 es director de ingeniería en Google. Definitivamente es un hombre con una reputación muy importante, pero el motivo por el que recientemente se está hablando mucho de él resulta bastante misterioso, tomando en cuenta que actualmente es uno de los hombres que se encuentra a la vanguardia del desarrollo tecnológico y la evolución humana, pues esto mismo nos lleva a una de sus obras, el libro llamado La era de las máquinas espirituales, escrito en el año de 1999. Para entrar en contexto, regresemos a la vida a principios del milenio. El internet inalámbrico era algo que no existía en la vida diaria, tampoco teléfonos inteligentes y mucho menos la capacidad de procesamiento que tienen nuestras computadoras en la actualidad. Esto es muy importante para poder observar el grado de certeza en lo que comentaremos a continuación. Dentro del libro La era de las máquinas espirituales, podemos encontrar una serie de predicciones que el señor Kurzweil argumentó acerca del desarrollo de la tecnología por parte de la humanidad desde el año 2009 hasta el año 2099, en donde podemos observar que la humanidad terminará por perder su individualidad para alcanzar un estado superior de conciencia al conocer los secretos de nuestra realidad. A continuación, mencionaré algunas de las predicciones. Cabe mencionar que al imaginar las posibilidades del futuro que se nos podría presentar, podemos percibir tanto la idea de una utopía como también la pérdida total de la especie humana como la conocemos. 2009 al 2018 Las personas usarán principalmente computadoras portátiles, que se habrán vuelto espectacularmente más ligeras y finas que las de 10 años antes. Las computadoras personales estarán disponibles con muchos tamaños y formas, y frecuentemente estarán alojadas en la ropa y joyas, como relojes de pulsera, anillos, pendientes y otros ornamentos. Las computadoras con una interfaz visual de alta resolución variarían desde anillos, alfileres y tarjetas de crédito hasta el tamaño de un libro delgado. Las computadoras incluirán rutinariamente tecnología inalámbrica para conectarse a una omnipresente red mundial, proporcionando comunicación de gran banda ancha disponible instantáneamente y fiable. Los objetos digitales tales como libros, álbumes musicales, películas y software se distribuirán rápidamente como archivos de datos a través de la red inalámbrica y típicamente carecerán de un objeto físico asociado con ellos. La privacidad se habrá convertido en un tema político importante. El uso prácticamente constante de tecnologías de la comunicación empezará a dejar un rastro muy detallado de cada movimiento realizado por cada persona. 2019 a 2028. Las personas experimentarán la realidad virtual en tres dimensiones por medio de gafas y lentes de contacto que proyectarán imágenes directamente hacia la retina. Junto con una fuente auditiva, los usuarios podrán telecomunicarse con otras personas y acceder a internet. Las personas se comunicarán con sus computadoras por medio de un diálogo bidireccional y gestos en lugar de con teclados. Además, la mayor parte de esta interacción ocurrirá a través de asistentes computarizados con diferentes personalidades que el usuario podrá seleccionar o personalizar. Relacionarse con computadoras será por lo tanto cada vez más parecido a relacionarse con seres humanos. 2029 a 2048. Una computadora personal será mil veces más potente que el cerebro humano. Se habrá conseguido mayores avances en la comprensión de los secretos del cerebro humano. Cientos de subregiones diferentes con funciones especializadas habrán sido identificadas. Algunos de los algoritmos que codifican el desarrollo de estas regiones se habrán descifrado e incorporado en computadoras de redes neuronales. El crecimiento de la inteligencia artificial provocará un verdadero movimiento de los derechos del robot. Y habrá un debate público abierto sobre qué clase de derechos civiles y protecciones legales deberían tener las máquinas. La existencia de humanos con altos niveles de aumento cibernético y de un mayor número de otras personas con implantes cibernéticos menos extremos llevará a cambiar la definición de lo que constituye un ser humano. 2049 a 2071. Los alimentos serán con frecuencia compuestos por nanomáquinas. Estos serán externamente indistinguibles de los naturales, pero podrán hacerse más saludables ya que la producción podrá controlarse a nivel molecular. Esta tecnología desacoplará la producción alimentaria de las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos naturales. Una implicación de esto es que la producción cárnica dejará de requerir la matanza de animales. La distinción entre realidad virtual y realidad real llegará a confundirse a medida que los nanorobots empiecen a usarse de forma común, permitiendo la composición o descomposición inmediata de toda clase de objetos físicos. 2099. El pensamiento humano natural no tendrá ninguna ventaja sobre las mentes de las computadoras. Los humanos y las máquinas se mezclarán en el mundo físico y mental. Los implantes cerebrales cibernéticos permitirán a los humanos fundir su mente con inteligencias artificiales. La mayoría de los seres conscientes carecerán de una forma física permanente. El mundo estará irrefrenablemente poblado por inteligencias artificiales, que existirán completamente como programas de computadora pensantes, capaces de pasar instantáneamente de una computadora a otra a través de internet, o cualquier otra cosa equivalente en 2099. Estos seres basados en computadoras serán capaces de manifestarse en el mundo físico cuando deseen creando o asumiendo el control de cuerpos robóticos, con inteligencias artificiales también capaces de controlar varios cuerpos a la vez. El concepto de esperanza de vida será completamente irrelevante para los humanos y máquinas, gracias a la inmortalidad médica y las computadoras avanzadas. ¿Qué opinas sobre las profecías de Raymond Kurzweil? ¿Crees que las cuestiones que plantea será la evolución positiva en la humanidad? ¿Será nuestro destino inminente? ¿Y perder lo que nos hace humanos? ¿Nuestra individualidad para alcanzar nuestra mayor capacidad?